Vamos Es increíble esto Es de no creer Hace kilómetros y kilómetros y kilómetros Que lo que vemos es esto Bueno obviamente estamos en el desierto Pero es todo aridez Esa planta chiquitita Piedra, arena Eso es lo que hay Paramos antes en En una cantina De 1950 que ya la van a ver La grabamos en un video En áreas donde no hay nada No hay conectividad, no hay teléfono Acá en esta parte del desierto Hay, pero hay partes del desierto en el que no hay nada Y ahí está el cartel Le dice Las Vegas 116 millas Estamos lejos Todavía falta Todavía tenemos bastante desierto por delante ¿Qué dice la gente? La gente está muy loca No pueden creer Mirá a quién de dónde estamos Es que mirá lo que es esto Y esto lo decidieron ustedes Lo decidieron ustedes Porque le preguntamos si veníamos o no veníamos A Las Vegas Le preguntamos cuánto tiempo Le preguntamos dónde hospedarnos Hace mucho calor Preguntan acá Hace recontra Bueno acá adentro del auto no Nos pueden ver Mirá estamos en remera Con el aire acondicionado Adentro del auto no Pero afuera paramos hace un rato A cargar nafta Y el calor es una cosa increíble En estos días hubo días En Las Vegas de 45 grados Grados Celsius 45 grados 44 grados Una cosa como Bastante Bastante poderosa Acá la máxima A la que se puede ir Es a 70 millas por hora Que es a la que estamos yendo nosotros ahora Que son unos 110 kilómetros Más o menos Más o menos Yo obviamente hoy No los puedo mirar Obviamente no los puedo leer Pero ahí Nico me va contando Unas cosas que ustedes dicen Y las cosas que ustedes hacen Está compartiendo De todos lados Si tuitea una puteada O tuitea algo de boca De mi cuenta Es porque está usando mi teléfono Quiero que lo sepan Acá va a poner que ruiquearme Lo mejor que hay Claro Ahí no hay problema No hay problema No lo encontramos A Walter Ritti No lo encontramos A Fabricio Berto Son amigos Que andan por acá Por los Estados Unidos Mirá lo que es esto Por Dios Mirá 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 lo que es eso No Mirá esa montaña No Es El paisaje es increíble Esto es Este es un viaje Que se hace Relativamente barato El avión Los Ángeles Las Vegas Es un viaje Que se puede hacer Y es accesible Es un viaje corto Pero a mi me encanta Hacerlo por tierra Ya lo hice En alguna otra oportunidad Y tenía ganas De que lo compartamos Con ustedes Porque es realmente Son unos paisajes Es raro Un paisaje desértico Nosotros tenemos En Argentina Algún lugar desértico Son lejos de donde vivo yo Entonces a mi me llama Mucho la atención Vivo, no sé Pienso en Talampaya La Rioja No sé Conocí Es un lugar hermoso No, no conozco El Parque Nacional de Talampaya Muy, muy lindo Yo vi foto No conozco Me fue mi mujer Y me dijo Que es muy lindo Así que bueno Acá estamos Ahora sí Acá estamos Ahora sí Ahora sí Está todo el mundo ya presente Todo compartido Como corresponde Bueno, ustedes no pueden Mirá lo que es esto Mirá a mi izquierda Mirá a mi izquierda Mirá a mi izquierda Dónde estamos Pero no No te quiero Otro ir la vista No, ahí está Ahí está perfecto Alquilamos autos Sí, alquilamos autos Alquilamos autos Que ahora lo devolvemos En cuanto llegamos allá Eso a mí me sorprendió también De agarrar un auto En el aeropuerto De Los Ángeles En Los Ángeles Nos estamos en el aeropuerto De las veas Sí Y bueno Nos cobran un extra Por eso Pero digamos Todo No hay sorpresa Lo alquilamos en Interturio En Interturio Además de hoteles De aviones También puedes adquirir autos Y lo que pagamos Llegamos Trajimos el voucher No tuvimos que pagar Un centavo de nada Y nada Sin sorpresas Obviamente Lo que gastemos de nafta Estamos cargando de nafta Llené Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Llené el tanque de nafta Con 30 dólares Es un auto que gasta poco No, no Mirá por dónde estamos Y es una locura Que lo podamos compartir Sí, sí Y lo Que ustedes lo estén viendo En este momento Estamos en el medio del desierto Pero tenemos 4G de Movistar La red más grande 4G de Argentina También nos acompaña acá No tuve que cambiar chip No tengo otro número Sin complicaciones Con tarifa plana y fija Sin sorpresa de roaming El 4G de Movistar Permite que les estemos mostrando esto El desierto de Mojave Es increíble Es de no creer Hay pueblos en medio de la ruta Preguntan Bueno El que paramos nosotros Que de pueblo Era nada Era dos estaciones de servicio Una cantina Que la vimos Ya se la vamos a mostrar Es espectacular la cantina Mirá justo Parece mentira Estamos por transmitir Hace un rato Y siempre decimos Bueno un rato más adelante Bueno un rato más adelante Y invocamos justo Esta parte que es Es una locura El paisaje Mister Flange Y pone Road Trip Es road trip total Sí, sí Falta Hunter Thompson Mamá Es road trip total Los que hayan visto Pánico y locura en Las Vegas Bueno Es algo así Pero sin la sustancia Por suerte Ya estamos Estamos grandes Muy cinematográfico Sí, es que es una locura Es una locura Es una locura ¿Cuánto llevamos de viaje? Dos horas más o menos llevamos ¿No? Si llevamos dos horas Van a ser cuatro Estamos por la mitad de la ruta Y bueno aprovechamos Hay pueblos que no tienen teléfono Pero no es que no anda nuestro teléfono Que no hay cobertura Hay partes donde no hay cobertura para nadie No hay cobertura satelital Perdón No hay cobertura de datos Porque Mati Se falta Brad Pitt Bueno No sé Que se yo Vos fijate Me falta Brad Pitt Pero estoy yo Que no soy Brad Pitt Pero soy Brad Pitt Bueno Me gustaría ¿Qué quieren saber? ¿Qué esperan de Las Vegas? ¿Qué opinan? Y si les gusta esto Para mí esto es un sueño Mostrarles esto No hemos parado a sacar fotos Que me encantaría Pero me da un poco de miedo Por ahí alguien sabe No sé que tan fácil es Si se puede parar En la banquina A boludear Me parece que la banquina Es para emergencia A ver si la gente No sé si puedes parar Para boludear Sacar una foto Me parece que no Vamos a estar nombrados Todos los que comparten Los Amorio y Flor Compartieron Muchas gracias Perfecto Gracias por compartir Y si alguien está Que sepa Que nos diga Si pueden parar No es peligroso Como es la onda Claro Hay unos autos Mirá el auto Que me va a pasar ahora Mirá el auto Que me va a pasar ahora Mirá Ah La benedita 2 Yo elegí El auto más barato Obviamente Hay para todos los presupuestos Vos entrás en Intel Tour Y le digo Omar Lo mismo sucede Con los hoteles La gracia es que tiene Vos podés elegir Lo que quieras Es una empresa De grupo Ode Y funciona Perfecto Espectacular Guardia Telefónica Vos podés elegir Si querés gastar Por ejemplo Ahora nos vamos a Cesar Pagas Que para mí es un hotel Espectacular Y en Los Ángeles Elegí uno bien baratito Bueno así vas balanceando Pero hay para todo La vida que quieras hacer La podés hacer Cuando viajas Y además sin cuotas Basin Road Es esto Si alguien quiere poner En Google Earth O en Google Maps Es la salida 230 Basin Road B-A-S-I-N-R-D Para que lo busquen Nayara Morales compartió Gracias Nayara Filita No tiene puestos Gente No tiene puestos Todo lo que está Lo que pasa es que es Negro sobre negro ¿Cómo no veamos? No ¿Cómo no va a tener eso? Siempre se usa cinturón muchachos Siempre se usa cinturón Quédense tranquilos Yo uso siempre Soy padre Van a mucha velocidad No Acá estamos Petando la Estamos abajo de la máxima Estamos a 100 km por hora Ahora La máxima es 110 Estamos a 100 No parece un chito Para parar Dice la gente No parece ¿Por qué? Hay banquina No sé No hay nada Sin RC compartió Mayvinista Compartió Lulisac Compartió Muchas gracias Muchas gracias